Se apagó el amor Como un fueguito, como un fueguito Muerto de frío, nunca más veré Arder sus ojos, arder sus ojos Tan amorosos Ay, del amor que se ha apagado Tan dulzor Que me ha robado ¿Quién iba a pensar Que acabaría Si me decías Siempre te he de amar Se apagó el amor Como un fueguito Como un fueguito Muerto de frío Nunca más veré Arder sus ojos Arder sus ojos Tan amorosos Ay, del amor Que se ha apagado Tanto dulzor Que me ha robado ¿Quién iba a pensar Que acabaría Si me decías Siempre Siempre te he de amar ¿Quién iba a pensar? ¡Quién iba a pensar! ¡Quién iba a pensar! Que me ha robado ¡Quién iba a pensar! Gracias.